Música Para ser directo, no me arrepiento, saqué la vida por otra mía Fue su cuerpo, no me arrepiento, pero no me arrepiento Y no sabías, no fue más el tiempo, que solo sentó Me creía lo que sentía, no respondía, vivir conmigo, no me tenías Y no sabías, yo no soy la piel de teatro, rosa Pero de mí, mi corazón, mi espaluzza, la forma en que me trajo ahí La canción se acaba y no consta El mar sombra está llenando de pensar Que ya no llame, si el amor también se me llame Música